En sus marcas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de En sus marcas. El día de hoy estamos con Paola Uquilla, exalumna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, cuencanísima, apasionada por los viajes, la gastronomía y las buenas experiencias. En el año 2018 creó Foodbook, un espacio creativo para compartir y conectar con personas que les guste disfrutar de estos placeres de la vida, documentando también sus experiencias, sus viajes nacionales e internacionales. Es licenciada en negocios internacionales de nuestra universidad y realizó también una movilidad internacional en la Universidad de Anahuac, en el Campus Norte. Paola, bienvenida a este programa de En sus marcas. Muchísimas gracias por la invitación, yo súper contenta de estar acá. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo también. Y bueno, qué gusto y qué chévere poder compartir y estar aquí en este espacio compartiendo todo lo que es mi experiencia y todo lo que ha sido mi camino con Foodbook, como mi página, como estudiante, como haber hecho una movilidad y todo lo que también en la Católica lo puede vivir. Ok, Paola, cuéntanos un poco más. Ya nos has contado un poco sobre quién eres, cuéntanos un poco cómo empezó toda esta historia y por qué Paola empieza Foodbook. Ok, bueno, empiezo, vengo en el, me graduo toda mi vida a Cuencana de nacimiento. Se nota. Súper cantadito. Pero mi mamá es de la provincia del Oro. O sea, siempre como que tuve, yo siempre digo, siempre tuve lo mejor de dos mundos. O sea, porque en mi casa podía desayunar motepillo y el día siguiente podía desayunar tigrillo. Claro, entonces, porque mi papá es Cuencano, pero mi mamá es de la provincia del Oro. Exacto. Entonces. Qué rico. Sí, buenísimo. O sea, buenísimo, buenísimo. Y entonces, en el 2018 yo decido estudiar negocios internacionales, cuando prácticamente cambia de nombre, bueno, es una carrera nueva. Sí. O sea, a nivel mundial es una carrera nueva y en Cuenca no había. Ok. Entonces, primero, bueno, esa decisión, ¿no? De decir, quiero estudiar esta carrera. Fuimos a Quito, pero sí estaba súper lejos. Dijimos, no, o sea, mis papás dijeron como que no. Mis primos de Piñas, que es de donde es mi mamá, bien, ellos, uno de ellos ya vivía acá. En Guayaquil. Ajá. Mi prima estaba por venir, igual, a estudiar medicina. Ya mismo va internado, o sea, el tiempo pasa rapidísimo. Sí. Y él le dice, no, pero mándale acá. Y mis papás al principio. Toda una aventura venir a Guayaquil. Toda una aventura, no. Mi papá al principio, sí, tienen ese miedo, ¿no? Yo tenía 17 años apenas y de que, no, y te vas a ir a vivir en Guayaquil. Claro, Cuencano, mandando a su hija a Guayaquil. Cuencano, sí, aparte, ¿no? Que en sí, Cuenca es súper lindo y los cuencanos... Precioso. En cierto punto no salimos, o sea, la gente dice, no, aquí tengo todo, no tengo la necesidad de salir, aquí estoy súper bien. Y yo digo, ok, voy, así. Y yo en ese sentido dije, quiero estudiar eso, quiero estudiar eso, y si no es eso, no quiero estudiar nada. Súper intensa yo. Y mis papás dicen, ok, te vamos a apoyar, te vamos a apoyar para que te vayas a estudiar eso, y nos recomiendan, la Católica, una gran amiga de mi abuela, tiene, sus hijos estudiaron acá, todos, y así, y nos recomiendan, venimos a la universidad, nos tratan súper bien, y dicen, ok, ok, está bien, vas a la Católica. Bueno, aparte de esto, yo, una de las mejores graduadas de mi promoción, saqué un súper puntaje en la Cenecid, o sea, yo saqué como... Pudiste elegir. ...985 sobre mil, y podía escoger cualquier universidad pública, ¿no? Del país, pero en pública, o sea, había solo una opción, que no nos gustó tanto, entonces, mis papás en cierto punto hasta me llegaron a cuestionar así de, ¿y no quieres estudiar medicina? Y yo, no. O sea, yo estaba seguro. Eso es lo que tú querías, y siempre habías querido. Exacto, o sea, eso, sí llegué en cierto punto a tener mucha confusión sobre lo que quería estudiar, porque como era tan buen estudiante, como que todos los profesores se hacen súper expectativas de que vas a estudiar, ¿no? Está tu profe de... Yo estudié físico-químico, o sea, sí tuve especialidad, entonces hice físico-químico, y mi profe de física diciéndome, tienes que estudiar ingeniería civil. Y así cada uno con su especialización. Y así cada uno, ¿no? Y mi papá hasta llegó a hacerme la pregunta de, oye, y con ese puntaje, ¿no? Que cargaba de, oye, ¿y no quieres estudiar medicina? Y yo, no, no, o sea, no. Claro, claro, sí, no. Primero, la intensidad es parte de la vida, y segundo, esta, la decisión de qué carrera eliges es una de las decisiones más importantes, creo yo, que uno toma en la vida. Pero bueno, entonces, llegas a Guayaquil, estudias con nosotros, ¿en qué año? Empiezo en el 2018. 2018, el mismo año que inicias Foodbook. Exacto. A ver, cuéntenos este inicio. Exacto, yo vengo a Guayaquil, y veo este tema de los restaurantes, y vi a alguien que lo hacía, o sea, como que algo parecido. Y dije, ay, ok, o sea, la historia de Foodbook es todo una locura, entonces yo estaba con mi hermana, ella viene a visitarme aquí en Guayaquil, y le digo, deberíamos hacer esto en Cuenca. Entonces, Foodbook, al principio... Esto, este tipo de cobertura, por así decirlo. Exacto. Bueno, que en ese tiempo eran solamente fotos, a mí me encanta tomar fotos, o sea, cuando me voy de viaje, o sea, yo tengo 26 mil fotos en mi iPhone, ok, y comprado espacio porque siempre fue de que, mucha foto, foto a la comida, o sea, pero porque me gustaba, o sea, me gustaba, yo digo, cuando tú tienes las fotos, tú documentas los momentos, tú quieres ver algo, ah, sí, mira, tengo una foto, mira, te muestro, así era, o esto fue lo que pasó, esto fue lo que pasó, o ves una foto y dices, ay, este día estuvo así, o este día, o sea, a mí me encanta porque te da mucho recuerdo la foto. Claro. Entonces, cuando yo empiezo, Instagram ni siquiera existían los reels, o sea, nada de video, nada, nada, nada de video. Eran puras fotos. Eran puras fotos, pero como a mí me gustaban, yo disfrutaba hacer estas fotos. Entonces, le digo, mi hermana, deberíamos hacer esto en Cuenca. Entonces, al principio la página tenía hasta otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Cómelo Cuencano. Exacto, o sea, ese era el nombre. Y de ahí, bueno, por cosas de la vida, nos copian y alguien, o sea, nos hace como que lo mismo y mi hermana en sí como que se decepcionó a un millón porque cuando tú ya tienes los contactos de esta chica, se llevaba con muchos influencers que ya existían igual en el 2018 y como que tiene un crecimiento más rápido. Ok. Y ella dice como que, no, o sea, como que se decepcionó mucho y dijo como que yo lo dejo. Perdón la interrupción, tú ya hiciste, creaste la cuenta diciendo que voy a crecer y esto va a ser, ya tiene una proyección o dijiste, bueno, vamos a ver qué pasa. Exacto, un hobby. Pero yo siempre digo cuando tú haces algo que te gusta con amor, o sea, siempre llega una recompensa, siempre hay. Sí. O sea, y no tienes que ser impaciente, o sea, nunca lo tienes que ver del lado monetario, sino del aprendizaje y ahí, o sea, es lo que voy a contar de muchas cosas que a mí me han pasado y solo por hacerlo sin ningún interés. O sea, hay gente que obviamente siempre te dice de que no, pero ¿y tu tiempo? ¿y tú esto? No, o sea, yo siempre digo no. O sea, a veces ese sacrificio en cierto punto va a llegar a tener su recompensa. Además, lo importante normalmente es el camino, es todo lo que aprendes, todo el aprendizaje. Síguenos contando un poco sobre la historia de Foodbook y cómo llega hasta lo que ahora es. Hasta lo que ahora es. Claro que sí. Entonces, hay esta transición, ¿no? Decidimos, yo digo, ok, no, yo estoy en Guayaquil y digo, no, yo voy a seguir con esto. O sea, yo le digo a mi hermana, yo voy a seguir con esto porque a mí me gusta. O sea, le dije, a mí me gusta tomar repoto a la comida, entonces yo voy a seguir con esto. Y ella con un amigo pensando, dicen, oye, ponle Foodbook, ¿ok? Ok, un nombre más internacional. Exacto, exacto, que en cierto punto yo digo, a ver, todo pasa por algo, ese anterior usuario me limitaba a solo Cuenca. A comerlo, Cuenca, no, claro, solo Cuenca. Exacto, a Cuenca, y no podía hacerlo de Guayaquil, o en tal caso ahora que voy a México, tenemos segmentos en Nueva York, y así pensamos ir a Europa y un montón de cosas. Entonces, yo dije, bueno, en sí yo siempre digo, todo pasa por algo, cambiamos este user. Entonces, yo lo seguía haciendo, siempre Guayaquil ha sido, obviamente, el tema de la presencia de marcas que hay, en cómo invierten las marcas, la cantidad de eventos. Entonces, desde el 2019, empiezan como que los primeros eventos, yo súper emocionada. Obviamente, iba... Ibas al evento a cubrir. Claro, iba al evento a cubrir, eran a veces lanzamientos, por decir, de plazas gastronómicas que ya llevan tiempo, y ahí conocí a gente que admiraba mucho, y que ahora digo, son como que grandes amigos míos, y es loquísimo, porque así es el mundo, el tema de las relaciones. Bueno, aparte de en sí, yo siempre he sido, yo sí me considero una persona súper extrovertida, porque no me cuesta hablarle a la gente, o sea, no me cuesta acercarme y hablarle, y justo ayer hablábamos eso con una amiga, y decíamos... Es importantísimo. Súper importante. Si quieres hacer crecer una marca. Sí, el tema de las relaciones públicas, y eso que en Ecuador está empezando, por decir, para mí fue increíble ver en México, o sea, en México yo vi al nivel que llegan las relaciones públicas, aquí en Latinoamérica, en el hecho de que yo llegué a México, y obviamente, a ver, siempre le tienes que invertir también, o sea, y es una inversión constante, porque a mí todo el mundo me dice, ay, y... O sea, ellos piensan que yo voy a comer y no pago en ningún lugar, y cosas así. Sí pagas, Pabria. Y sí pago, o sea, y a la gente le digo así como que no, tú le tienes que invertir, hay lugares a los que yo voy, porque también tu cuenta no se puede convertir en una cuenta publicitaria. Eso iba a decir, ¿cuándo empiezas a hacer una cuenta informativa, o si ya cada vez que vas te dan como un producto o un servicio, y tú no puedes comentar si tal vez el servicio no fue bueno? Exacto, o sea, hay primero, o sea, yo tengo como que varios filtros, ¿no? O sea, la cantidad de mensajes que te pueden llegar cuando, bueno, cuando tú ya empiezas a monetizar, que es un dilema, ¿no? Que tenemos todos los creadores de contenido a veces, de el, ay, es que cuánto debo cobrar, y si estoy cobrando bien, y si no, y que ni sé qué. Entonces, en el hecho, obviamente, hasta de presupuestos, tú no puedes comparar el presupuesto que tiene una marca al presupuesto que tiene un restaurante, o una hueca, o un emprendimiento, o sea, no tiene un punto de comparación, entonces, ahí viene, yo recién voy un mes con manager, entonces, porque ya, o sea, como que hay un punto donde tú dices, no, ok, yo no puedo negociar, hay cosas que tú ya no puedes llegar a controlar, negociaciones que ya llegan a ser, en tal caso, muy grandes, hasta de responsabilidades, que un manager es el que pone los límites en lo que debes hacer, y lo que no, lo que te conviene, y lo que no, ok, pero a veces con los restaurantes yo lo sigo manejando, porque obviamente es como que lo que yo hacía antes, y como digo, lo manejo directamente, me encanta conocer a los dueños, o sea, yo cuando voy a grabar, es como... Conocer a la gente, realmente. Exacto, conocer a la gente, conocer su historia atrás del negocio, que es lo que mis papás también tienen uno, entonces, también viene este tema de la credibilidad, ¿no? De la gente de, ¿y por qué nunca dices nada malo? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y fue justo yo que hace un mes y medio hice unas stories, porque había como que mucho ataque, y era algo que hablaba con el dueño de un restaurante, y me decía, Pau, es que la gente está enojada por la situación que está pasando en el país. El país, está pasando en una situación compleja. Complecada, exacto, entonces la gente se... O sea, su lugar para desahogarse, redes sociales. A veces son las redes, ok, pero antes de seguir avanzando en eso, cuéntanos un poco, entonces, empezaste con la cuenta, cambiaron el nombre, seguiste, empezaste a ver más eventos, ¿cuándo crece en una forma así? O sea, ¿cuándo tú dices, wow, esto sí va a estar, está yendo completamente en serio? ¿En qué momento? Ok, en el momento, a ver, yo en pandemia, ojo, ¿no? En el momento donde creo que todo el mundo creció más, yo no, porque obviamente no podía salir al restaurante. Porque no podía salir a como era. Y segundo, me dediqué al negocio de mi mamá. Ok. O sea, yo en pandemia, me dediqué 100% y le ayudé a crecer a ella en su cuenta. Pudimos, o sea, el poder de las redes sociales es increíble. Hicimos una base de datos de clientes increíble en el negocio de ella. Nos posicionamos ahorita como una de las distribuidoras. Somos distribuidores oficiales de algunas de las marcas más importantes en el país de cosméticos. Ok. En Cuenca, somos representantes. Entonces, yo dije, no, este es el momento de aplicar mi carrera de negocios en todo, en todo sentido. O sea, de lo que yo aprendí en marketing, de lo que aprendí en logística, de lo que aprendí en contabilidad. Claro, todo esto. Ok, ajá, de, ok, tú me pagaste la carrera, es mi momento de retribuirte eso a ti. Entonces, en pandemia. Y todavía no la terminabas tampoco. Claro, y todavía no la terminaba. Iba como en la mitad. Le dije, yo te voy a ayudar. Ok, perfecto. Pasa esta pandemia en la cual tú no puedes. No hago nada. No haces nada. Con fútbol creo que una publicación al mes, o cada tres meses. Ok. Y de ahí viene un post pandemia donde TikTok empieza a resurgir, ¿no? Porque TikTok ya existía antes, pero no la pegó tanto. No. Entonces, empieza a resurgir y tú como creador de contenido tienes que emigrar, tienes que innovar, la tienes que pensar. Entonces, digo, bueno, voy a hacer videos. Voy a empezar a hacer videos. Y hay un antes y un después. Exacto. Ajá, como que digo, voy a empezar a hacer videos. Bueno, mi hermana siempre es muy insistente también cuando ve algo. O sea, ella me dice, tienes que hacer esto, ¿sí, no? Y a veces le digo, ya, pero no es tan fácil, le digo así, ¿no? Y ella, pero ella me da bastantes ideas en sí. Perfecto. Entonces, ella, empezamos a decir, a grabar. Obviamente veo los primeros videos y me río. O sea, como que me río, pero no los borro. Digo como que... Porque es parte del proceso. Es parte del proceso y es algo que yo le digo a la gente. ¿Y los hacías tú con tu celular? Con mi celular. Hasta ahora los hago con mi celular. ¿Todavía? Todavía. Ok, perfecto. Porque en sí las cámaras de los celulares, y a veces yo digo, es el no necesitas, como en todo, no necesitas la cámara más cara para ser el mejor creador de contenido, no necesitas los mejores micrófonos. ¿Qué necesitas para ser un creador de contenido? Hoy en día, un teléfono. Y ya está. Ok, pero ¿y qué más? ¿Qué otra cosa? Digamos, si hacemos una receta, vamos a decir, ok, ¿qué debe tener un creador de contenido? Un creador de contenido. A ver, yo primero le pusiera un celular. Celular, muy bien. De ahí, yo sí le pusiera preparación. O sea, tú como creador de contenido, ¿qué quieres entregar? Porque hay muchos... Es claro el objetivo, ¿no? Claro, exacto. O sea, siempre digo, no, justo yo di ahorita una conferencia para el tema de la San Isidro, que es un instituto, y les ayudo a estos alumnos como igual, porque ellos a veces, yo digo, lo que no se comunica no existe. Y ese es como mi lema en la vida. La máxima de comunicación. Exacto. Entonces, yo les digo, ok, primero tienes que definir tu estrategia, tu teléfono, saber a dónde quieres llegar y tu objetivo. O sea, tienes que tener súper claro el objetivo de lo que quieres. Ok, tres ingredientes básicos. Claro, exacto. ¿Algo más que le agregas? Ahí estamos viendo... Creatividad. Creatividad, muy bien. La creatividad y el hacerlo porque te gusta. O sea, si tú te lanzas de lleno a hacerlo porque supuestamente piensas que vas a ver dinero, yo llegué a ver... Llegué a monetizar... ¿Cuándo viste el dinero? Eso, exacto. O sea... ¿Cuánto tiempo después? Después de dos años. Dos años. O sea, fútbol tiene cuatro. Después de dos años... Obviamente también es el hecho de que tan entregado seas. Yo digo, obviamente yo no vi resultados antes porque también lo tomaba como un hobby al 100%. O sea, para mí era un hobby al que sí, o sea, chileaba, iba a eventos y así y lo disfrutaba. Pero en cierto punto también cuando ya se convierte en un trabajo, la responsabilidad es mayor. O sea, tú tienes que organizar agenda, tienes que organizar reuniones, tienes que organizar guiones, o sea, todo antes de... Tienes que organizarte, que es lo más importante. Exacto. Paola, entonces tú empiezas a monetizar, empiezas a recibir dinero por redes sociales, ¿tienes auspicios también? Sí, bueno, el tema de los auspiciantes ya grandes, obviamente empiezo solamente con restaurantes como marca. Al principio te das también a mostrarte. El tema de ser una figura pública involucra muchas cosas, ¿no? Desde dejar un poco tu vida privada, literal estás en un evento. A mí me encanta que la gente se me acerque y me pida una foto, pero también hay gente que solo te queda viendo raro y tú no sabes cómo que si tienes algo, ¿sabes? O sea, como que... Claro, ¿qué pasó aquí? Exacto, así, ¿por qué me está viendo así? Y de ahí, al principio te cuesta. Bueno, a mí me costaba un poco y eso que yo digo, o sea, yo me considero una persona extrovertida, me costaba. Entonces, ¿no? Me imagino como que alguien te mira. Entonces, es esto, ¿no? La importancia de la constancia, el organizarte y también empezar a compartir, encuentras mucho apoyo en redes sociales, el crear una comunidad, eso es lo más... Exacto, ¿no? Exacto, o sea, de que la gente te siga, no pierdes la credibilidad, porque como, o sea, como mencionaba, o sea, tú puedes coger y decir sí a todo el restaurante e ir por el tema del dinero, pero de eso, para mí, de eso no se trata. O sea, es pasar ciertos filtros, hablar con el dueño del restaurante. ¿Cuáles son los filtros? Primero, desde, bueno, ver cómo se manejan ellos, ver qué estilo de comida para mí es súper importante, qué quieren transmitir. O sea, casi siempre sí me gusta ver que el restaurante tenga algo innovador, algo extra, de que la gente le llame la atención y diga, no, es que tengo que ir ahí por esto. O sea, por esto es lo que tengo que ir a este lugar, no que sea un restaurante donde todo sigue siendo igual. Entonces, trato de ver como que ese push del restaurante, o sea, uno puede ayudar muchísimo en redes sociales y así como puedes ayudar, también puedes destruir. O sea, el poder de las redes sociales es súper fuerte. Hay que usarlo responsablemente, como todos los medios. Hay que usarlo responsablemente, exacto. Entonces, yo, obviamente, si es que voy a un restaurante, siempre mi propósito va a ser ayudar. Obviamente, comunicar y tratar de vender lo mejor de la gastronomía ecuatoriana al mundo, ¿no? Obviamente, siempre va a ser ese, quiero que mi país salga, quiero que mi país esté top. Por eso, por decir, en México tuvo la oportunidad de colaborar con, por decir, con los gemelos, que ellos son vistos a nivel mundial. Entonces, porque prueban cosas raras que encuentran en el súper. Pero yo les dije, ok, oye, yo ahorita, justo vine en septiembre, ¿no? O sea, estuve en México, vine por una campaña rapidísima y dije, tengo que llevar cosas ecuatorianas. Claro. Y les dije a ellos, grabemos. Y ese video tuvo más de dos millones de views. Entonces, yo digo, como que aunque sea, y eso no es, o sea, no era auspiciado, no era pagado, no nada. Claro, nada. Nada. O sea, yo dije, no, quiero que prueben estas cosas. Y llevé esas cosas y probamos. Y ellos también me hicieron probar unas cosas mexicanas. Pero yo dije, bueno, Ecuador está en el mapa. Exacto. O sea, como que lo voy poniendo en el mapa. Y siempre va a ser ese mi propósito. También hay un antes y un después en la gastronomía ecuatoriana. El antes de pandemia y el después de pandemia. Después de pandemia. Claro. O sea, ahorita tenemos a Pia como la mejor pastry chef del mundo. Tenemos restaurantes en los 50 best. O sea, el trabajo de investigación que hay. Super chefs que están destacando ahorita. Y productos ecuatorianos también con los cuales hacen. Productos, guías culinarias. Entonces, yo digo, hay un antes y un después. Y es la manera de que nos tenemos que vender al mundo. Al mundo. Ok, Paola. Si las personas que nos están viendo tienen un restaurante, tienen un negocio y quieren invitar a un influencer. Ok. Digámoslo así. Ya, ok. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primero contactarte. Si yo te quiero invitarte. Exacto. Digamos. Yo siempre cuando me invitan, le digo, o sea, siempre y con los que me llevo, lo saben, le digo, me dicen, ay, andas a darte una vuelta en el restaurante. Y le digo, ¿me estás invitando a grabar o me estás invitando a comer? A probar tu cocina. Son dos cosas muy diferentes. O sea, yo puedo ir y probar tu cocina. Y si es que me gusta, te hago unas stories, pero no es lo mismo cuando tú vas a grabar. La gente que graba conmigo sabe, o sea, que es todo un proceso. O sea, y yo cuando voy a grabar, como, pero no lo disfruto tanto. O sea, porque obviamente tú estás enfocado. Estás trabajando. Estás enfocado en que el plato salga lo más lindo, que se vea lo rico que está el plato. O sea, obviamente tú en un video tienes que transmitir esa, o sea, que se te apetezca. Entonces, estás trabajando y estás como que grabando. Entonces, comes frío, te acostumbras a comer frío, cosas así. Y es eso lo que yo a veces siempre les digo. Entonces, obviamente te puedes contactar, pero hay gente que toma... ¿Por dónde te contactan? Por Instagram. O sea, por redes sociales. Te escriben, mira, Paola, tengo este lugar. Me gustaría que vengas. Nos visites. Nos visites. Yo te invitaría a probar y de ahí a grabar. Obviamente, vamos a hacer las dos cosas de una vez. ¿Y de ahí qué pasa? Y de ahí, obviamente, si por decir, o si desde antes ya hay gente que me conoce, ya directamente te dicen, oye, pásame tu tarifario, quiero que coticemos. Entonces, yo también reviso. ¿Siempre un influencer cobra? No siempre. O sea, como te digo, tampoco tu cuenta se puede volver una cuenta publicitaria. Exacto. O sea, es más, yo no dejo, trato de que no se me junten porque digo, no, es que esto ya parece cuenta publicitaria. Y para mí ese no es el propósito. Y es por eso que exactamente yo casi siempre mantengo mis negocios, mi trabajo. Entonces, no tengo esa necesidad. Sí, o sea, yo admiro a la gente que vive de esto. Hay gente que puede vivir muy bien de esto, de tema de redes. Pero sí es un mundo muy incierto porque puedes tener un mes buenísimo, pero puedes tener un mes más bajo. O puede venir otra pandemia. Puede venir otra pandemia. O sea, muchas cosas pueden pasar. Entonces, en ese sentido, yo sí también hago como que mi tema laboral aparte. Ok. Yo he visto que tú ya no solamente tienes, digamos, esta recomendación o la experiencia de cuánto te cuesta comer en tal lugar o qué debes de probar en tal otro. Creo que también tienes los viernes un segmento de Cocinando con Benito. ¿Cómo empiezas a nacer esto de hacer otro contenido? Ah, ok. Como justo te comentaba, el tema de innovar es súper importante acá. Entonces, es más, ahorita va a salir un súper segmento. Así que tienen que seguirme. Increíble, donde van a haber unos invitados súper chéveres. Entonces, también empieza el tema de las rutas de huecas. Y Benito llega a mi casa por mi hermana cuando yo estaba en México. O sea, yo estaba en México y aparece un perrito hermoso en mi casa. Lo vi, lo vi. Y yo encantada. O sea, obviamente veo y digo, ok, Benito ahorita está celíaco también. Entonces, como que manejamos cierta dieta, pero también puede comer, sí puede comer avena. Entonces, digo, voy a sacar un segmento con Benito porque mucha gente tiene perritos y a veces piensa que solo hay croquetas. Claro, no solo hay croquetas y también tiene sobre la preparación de recetas. Vi uno que me encantó, me pareció súper tierno, que era con tu abuelita, creo, como cuáles son las cocinas. La cocina siempre tiene que ver con el amor, con lo que tú haces para tu familia, por tu familia o para las personas que amas. Cuando se hace un negocio de esto de la comida, ¿qué es lo más importante? Si alguien más quiere seguir tu ejemplo, por así decirlo, quiere tener una cuenta foodie, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que tiene que transmitir? Ok, en el tema de la esencia, yo pienso que esta persona tiene que tener su esencia. O sea, cada persona somos diferentes, entonces tú marcas tu esencia, tú marcas tu estilo y para mí eso es fundamental. O sea, yo no puedo decir como que cuál es mi esencia porque yo siento que la gente sola la llega a identificar y dice como que no es que me encanta lo que tú haces porque tú lo haces de esta manera. Entonces, es encontrar la manera en la que tú te sientas más cómodo de hacer. Esa va a ser tu esencia, entonces esa es la manera en la que tú lo vas a poder hacer. Y como digo, hay gente que lo hace, o sea, yo he visto creadores de contenido súper chéveres y digo, ok, me encanta su contenido pero tal vez yo no me veo haciendo eso. Claro, con una estética diferente también. Exacto, entonces es como que cada quien maneja su línea de comunicación, su estilo y es algo que tiene que estar antes en tu estrategia, ¿no? O sea, de que, ok, yo también voy a querer compartir ciertas cosas más. La gastronomía se liga a muchas cosas, o sea, se liga también a la industria hotelera porque todos los hoteles tienen restaurantes, a catas de vinos, de quesos, de todo. Entonces, hay muchas experiencias alrededor de la comida y desde el hecho de una preparación. O sea, la comida no es solamente comida, yo digo la comida alimenta el alma, la comida un plato de comida te recuerda a personas, te recuerda a momentos, o sea, es increíble el poder que tiene la comida. Entonces, si tú llegas a transmitir eso, como que no es solo un plato de comida, o también que es algo que yo, porque me gusta hacer esto con los chefs, de por qué tan caro un plato. Y ellos dicen, sí, ok, mis costos de producción no son tan altos, pero me toma dos semanas para que salga ese plato. Claro, poder hacer y sacar una receta. Paola, mira, una vez más, el tiempo se nos ha acabado, tendríamos, nosotras podríamos hacer aquí dos, tres programas juntas, pero bueno, hemos revisado un poco cuál es la esencia, qué es lo que realmente transmite la comida, ¿no? Es como esa alma, esos recuerdos, esos sabores, y también cómo los puedes manejar y cómo puedes tener un negocio en redes sociales. Muchísimas gracias por tu compañía, terminamos así nuestro programa y los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en la plataforma CatoMedia, canal 42 UHF, y comentarnos, a ver qué les parecen este tipo de programas y qué otras cosas quisieran saber. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, igualmente por la invitación. Gracias, Paola. En sus marcas.